Listo, entonces si quieren desactivemos cámaras y audio y comenzamos. Bueno, muy buenos días nuevamente. Darles la bienvenida a este acto de sustentación pública, acto que hace parte de los reconocimientos que establece el decreto 1279-2002 del Gobierno Nacional y nuestro acuerdo 038-2002 del Consejo Superior, que es el Estatuto Profesoral, en el cual el profesor que aspira a la categoría titular deberá realizar la sustentación en acto público ante los evaluadores externos y el evaluador interno de la productividad académica que presenta para ascender a la máxima categoría de los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, con lo anterior expuesto, pues darles un saludo muy especial de bienvenida a las personas que nos acompañan a través de los canales institucionales de la universidad. También darles un cordial saludo a los evaluadores externos, al evaluador externo y por supuesto al profesor Edgar Orlai Balbuena Usa. También un agradecimiento especial a la doctora Gina Paola Zambrano, que en unos minutos se conectará en representación de las directivas, quien es nuestra Secretaría General. Bueno, con esto, pues decirles que a todos gracias, siendo las 8 y 3 minutos de la mañana del 27 de mayo de 2022, damos inicio a la sustentación pública del libro de investigación titulado El conocimiento profesional de los profesores de ciencias sobre el conocimiento escolar para el ascenso de categoría de asociado a titular del profesor Edgar Orlai Balbuena Usa. Voy a dar lectura al orden del día. En el primer punto tenemos la instalación del evento. En el segundo punto tendremos la presentación del libro de investigación El conocimiento profesional de los profesores de ciencias sobre el conocimiento escolar a cargo del profesor Edgar Orlai Balbuena. En el tercer punto tendremos la intervención de los jurados Fanny Angulo Delgado, evaluador externo de la Universidad de Antioquia, al profesor Eduardo Rabanal Moreno, evaluador externo de la Universidad Santo Tomás de Chile, y al profesor Gerardo Andrés Perafán Echeverry, evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional. En el cuarto punto tendremos un espacio para intercambio con la comunidad académica y en el quinto el cierre del evento. Primer punto. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral sexto del artículo cuarto del acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor de asociado a titular, la Secretaría General, obrando como secretaria del Consejo Académico, se permite dar inicio a la sustentación pública del libro de investigación El conocimiento profesional de los profesores de ciencias sobre el conocimiento escolar, presentado por el profesor Edgar Orlai Balbuena Usa de la Facultad de Ciencia y Tecnología, para el ascenso de categoría de asociado a titular. Voy a dar un breve resumen de la hoja de vida del profesor Edgar Orlai. El profesor Edgar Orlai es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Biología de la Universidad de los Andes y doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Edgar Orlai también es investigador en los programas de la licenciatura en Biología y el doctorado interinstitucional en el T de Educación en la Universidad Pedagógica. También es coordinador del grupo de investigación, conocimiento profesional de profesor de ciencias y editor de la revista científica Biografía. También ha realizado escritos de la biología y su enseñanza. Este fue un breve resumen de la hoja de vida del profesor. Vamos al segundo punto, presentación del libro de investigación, a cargo del profesor Edgar Orlai Balbuena. Profesor, le concedo el uso de la palabra y adelante. Muy buenos días, por favor me confirman si estoy compartiendo pantalla. No señor, aún no. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran presentes y muy particularmente a los profesores, la profesora Fania Angulo, el profesor Carlos Rabañar, el profesor Andrés Perafán, por haber leído la obra y estar presente en este acto de sustentación. Bueno, voy a activar mi cámara para optimizar la transmisión. ¿Está desactivada? Ya, ¿no? Sí, señor. De acuerdo, bueno, muy bien. Entonces, a continuación voy a hacer la presentación del libro El conocimiento profesional de los profesores de ciencias sobre el conocimiento escolar, resultados de investigación. Obra cuyos autores somos Carmen Alicia Martínez Rivera, Adela Molina Andrade, Cristian Pérez, y quienes habla Edgar Oladín Valbuena Usa. Esta obra hace parte de la investigación titulada El conocimiento profesional de los profesores de ciencias de primaria sobre el conocimiento escolar en el Distrito Capital. Una investigación cofinanciada por Colciencias, hoy mi ciencias, la Universidad de Ciencias de Caldas y la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual participamos como investigadores principales, profesores y profesoras de estas dos universidades pertenecientes a cuatro grupos de investigación. Bueno, la obra está estructurada en cinco capítulos. El primero hace referencia al problema de investigación. En el segundo se presentan resultados de un estudio de caso de una profesora. El capítulo tercero igualmente hace referencia a la presentación de resultados de otro caso, de otra profesora. y en el capítulo cuarto se hace referencia a... Perdón, el segundo tiene que ver con la perspectiva de metodológicas, el tercero y el cuarto a los casos de dos profesoras. Y el quinto, frente a los resultados de la globalidad de la investigación que se hizo con una población más grande. En el caso particular, profesoras de primaria que se expresan mediante el dirigenciamiento de un cuestionario tipo Likert sobre el conocimiento del profesor sobre el conocimiento escolar. Bueno, en primer lugar, pues vamos a hacer referencia al problema de investigación que se sume o que constituye el objeto de esta obra. Este... esta pregunta, este problema de investigación se resume en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del conocimiento profesional de los profesores de ciencias naturales en básica primaria sobre el conocimiento escolar en el Instituto Capital? Esta pregunta, digamos que pone en relación dos grandes categorías que se han... han sido objeto de programas de investigación, por lo menos en el caso del conocimiento del profesor, se ha establecido todo un programa de investigación que tiene como finalidad caracterizar el conocimiento de los profesores, lo cual implica referenciar las fuentes de producción del conocimiento, su estatus epistemológico, la naturaleza de ese conocimiento, los componentes de ese conocimiento, la manera como se construye y las implicaciones que tiene en la formación de profesores y en las políticas de formación de docentes grosso modo. Por otra parte, hay otra categoría muy robusta de investigación que hace referencia al conocimiento escolar. Digamos que hay varias investigaciones que hacen referencia a caracterizar la naturaleza de ese conocimiento que se gesta en la escuela. En este caso, nos interesa mirar el aula de ciencias en la escuela. Entonces, hay diferentes perspectivas del conocimiento, tanto del conocimiento del profesor como del conocimiento escolar. En el primer caso, el conocimiento del profesor, digamos que hay diferentes tendencias sobre la caracterización de ese conocimiento y sobre la manera como se investiga el conocimiento del profesor. En una tendencia se asume el conocimiento del profesor como una juxtaposición de diferentes saberes, diferentes componentes, que constituyen ese saber que identifica a un profesor y que lo diferencia de otros profesionales. Mientras que en otros casos las investigaciones trascienden a esa perspectiva de juxtaposición adictiva de componentes y centran su interés en mirar cuáles son las relaciones entre los componentes de ese conocimiento del profesor, cuál es esa diversidad de la naturaleza ontológica y epistemológica de ese conocimiento y cómo se construye. También dentro de una síntesis muy grande de la línea de conocimiento del profesor, también cabe señalar que hay perspectivas con las cuales nos identificamos los investigadores de esta obra que tienen que ver con asumir al profesor como un sujeto de conocimiento, como un sujeto de saber, donde, por supuesto, su carácter práctico del conocimiento constituye un referente importante de esa característica idiosincrásica del conocimiento porque a su vez es muy importante documentar, explicitar. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el conocimiento escolar, está, digamos que también diferentes perspectivas ya refiriéndonos a la enseñanza de las ciencias. ¿Qué ciencias se enseña en la escuela? Algunas perspectivas de esta línea de trabajo asumen que la ciencia que se enseña en la escuela corresponde a una ciencia escolar. En otras perspectivas se asume la ciencia que se gesta, que se enseña y que se aprende en la escuela y en el aula corresponde más a un conocimiento escolar sobre las ciencias. Es decir, hay una diferente problematización en cuanto al conocimiento escolar. Entonces, esta investigación lo que trata principalmente es de establecer las relaciones entre estas dos grandes categorías de conocimiento. Por un lado es del profesor y por otro lado es del conocimiento escolar. Y cabe señalar también que una particularidad de este problema de investigación hace referencia a qué profesores porque la mayor parte de investigaciones tanto del conocimiento del profesor como del conocimiento escolar han sido realizadas fundamentalmente desde la perspectiva de estudios de caso. En este caso, en esta investigación nos interesaba documentar, caracterizar y analizar esas relaciones entre conocimiento del profesor y conocimiento escolar en una población más grande. En el caso particular, los profesores de primaria que enseñan ciencias en Colombia, en Bogotá. Entonces, digamos que ese es el contexto muy, muy grosso modo del problema de planteamiento del problema y el problema de investigación. Bien. Bueno, dentro de las bases que orientaron esa caracterización, como digamos la meta, el propósito era caracterizar ese conocimiento en una población grande, teníamos que nos propusimos diseñar un instrumento para ser aplicado en una población grande, en una muestra representativa de esa población de profesores de primaria que enseñan ciencias en Bogotá. Entonces, aquí tuvimos fundamentalmente dos antecedentes importantes. Por uno, por un lado, la investigación de Martínez 2000 y otras posteriores de Carmelisa Martínez que, pues, ha profundizado la categoría de conocimiento escolar en la enseñanza de las ciencias. Y por otra parte, también revisamos antecedentes en una revisión documental en una década en cuatro revistas científicas donde, pues, cada revista fue revisada por unos investigadores que seleccionó los artículos pertenecientes tanto a la categoría de conocimiento del profesor como a la categoría del conocimiento escolar y, posteriormente, pues, fue triangulado la información. A partir de esa revisión se hizo un total de 1.780 artículos que componían la década en estas cuatro revistas. Identificamos para el caso de la categoría conocimiento profesional de profesores de ciencias particularmente en primaria 46 artículos y, para el caso del conocimiento escolar de ciencias en primaria 47 artículos, es decir, alrededor del 5.2% de la totalidad de los artículos. Ya esto nos está mostrando, digamos, una tendencia sobre la importancia, la relevancia que se le da a este asunto tan importante para la enseñanza de la ciencia dado que la población infantil es una población muy importante para la enseñanza de la ciencia. Con base en estos dos grandes antecedentes, por un lado las investigaciones de Martínez principalmente por el 2005 y por otro lado estos antecedentes, procedimos a hacer una revisión y una elaboración de unas preguntas iniciales porque la meta inicial era diseñar y validar ese instrumento para poder aplicar a esta población. Entonces, la fuente que representó las investigaciones de Martínez en el 2005, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ella abordó en su teoría doctoral tres casos de cada uno de ellos mostramos aquí algunos ejemplos de preguntas que ayudaron a realizar una entrevista semestructurada a algunos profesores. Entonces, por ejemplo, en este caso, el caso 1, aunque se hacen adecuaciones a los contenidos teniendo en cuenta el referente cordillano, parece que finalmente se hace llegar al conocimiento científico como predefinido, es una tendencia de esas relaciones entre el conocimiento del profesor y el conocimiento escolar. En el otro caso, es una aproximación a un proceso de un enriquecimiento del conocimiento que tienen los niños en donde el conocimiento científico aporta, pero no es el punto de llegada. Y el otro caso aporta una perspectiva en la cual predomina que parece que hay una tensión frente a si lo que se depende es o bien enriquecer el conocimiento de los niños o llegar a un conocimiento predefinido del conocimiento científico. Bueno, entonces, en relación con algunas investigaciones referidas en didáctica a la ciencia sobre el conocimiento del profesor, digamos que identificamos diferentes tendencias de cómo se ven esas relaciones. es el caso del grupo Ires en Sevilla o en Barcelona, en la izquierda, donde se plantea la elaboración de una teoría del conocimiento escolar así como el conocimiento profesional de los profesores. Es decir, se identifica, se reconoce que el conocimiento escolar tiene un estatus particular que lo diferencia del conocimiento científico de origen del conocimiento del profesor y que conlleva a la configuración de una teoría del conocimiento escolar. Por otro lado, pues, hacer público el conocimiento profesional de los profesores actualmente de carácter fundamentalmente subjetivo. Es lo que decíamos al inicio en cuanto al conocimiento del profesor que, si es idiosincrásico, hace parte de cada profesor, es muy importante documentarlo y hacerlo y formalizarlo. Comprender el carácter complejo tanto del conocimiento profesional de los profesores como del conocimiento escolar. Tenemos que una coincidencia en muchos teóricos. Este referente un poco antiguo porque sabemos que esta línea del conocimiento del profesor data principalmente de la década de la década de los 80 y este doctor Brum plantea que caracterizar y comprender el conocimiento profesional que elaboran los expertos es muy importante. Este referente fue clave para nosotros porque en la parte inicial de la investigación realizamos entrevistas sin estructurados a profesores expertos. Por otra parte otro elemento muy importante en el conocimiento escolar tiene que ver con otros referentes en la enseñanza a las ciencias en la escuela diferentes a la ciencia como es el caso de diferentes particularidades culturales. Entonces hay toda una línea de trabajo donde se muestra la perspectiva intercultural y cómo el conocimiento de las diferentes culturas ancestrales campesinas diferentes grupos culturales son fundamentales también en la constitución del conocimiento que se construye en la escuela. y por otra parte pues generar categorías dinámicas para abordar las relaciones entre el conocimiento profesional y el conocimiento escolar. Entonces nuestra investigación se basó básicamente en tres pilares por un lado las categorías de análisis que son estas cuatro por otra parte la hipótesis de progresión y por otra los ejes DOC entonces vamos a hacer referencia a cada una de ellas. En el caso de los contenidos entonces si bien es cierto el conocimiento escolar es supremamente amplio pues hay límites digamos que hay necesidad de acotar todo lo que acontece en una clase en este caso de ciencias. Entonces nosotros abordamos nos referimos principalmente a un aspecto de lo que ocurre en el aula que tiene que ver con los contenidos de enseñanza debo aclarar que pues desborda otros componentes como por ejemplo las finalidades de la enseñanza como por ejemplo la estrategia de enseñanza entre otros pero consideramos el fundamental esto entonces digamos que algo central fue los contenidos de enseñanza lo cual hace referencia a qué tipo de contenidos enseñan en la escuela si predominan los contenidos conceptuales los valorativos los arqueológicos los procedimentales o por supuesto los conceptuales que ya mencioné entonces qué tipo de conocimiento es lo que están predominando en la escuela y no solamente el tipo de contenidos que se están trabajando en la clase de ciencias sino también cómo están estructurados dichos contenidos por otra parte las fuentes y criterios de selección de esos contenidos en el sentido de si el profesor acude a textos escolares al currículo a documentos institucionales al documento formalizado en la universidad al conocimiento particular propio de su epistemología a su conocimiento experiencial a los padres de familia al entorno de donde está viviendo el profesor para poder constituir los contenidos de enseñanza y cuáles son los criterios de selección de los niños uno que es una categoría muy importante que más de orden meta corresponde a los referentes epistemológicos del conocimiento escolar es decir cuál es el referente de conocimiento que está predominando en la escuela si es el conocimiento científico el conocimiento del currículo el conocimiento de diferentes culturas y conocimiento contextual y la última categoría que nosotros abordamos fue el criterio de validez del conocimiento escolar que hace referencia a los principios y sujetos que determinan es decir quién determina qué es lo válido y por qué es válido ese conocimiento en el águila y con qué criterios lo definen ese es un pilar de la investigación las cuatro categorías que orientaron tanto el estudio de casos los estudios de casos como el instrumento que diseñamos validamos y aplicamos en lo que tiene que ver con la hipótesis de progresión entonces asumimos básicamente tres grandes niveles de complejidad asumimos la hipótesis de progresión como no como un general obligado sino como diferentes posibilidades de desarrollo por donde transita el conocimiento del profesor y en este caso sobre el conocimiento escolar el nivel inicial corresponde a un nivel tradicional donde el conocimiento en la escuela es válido es igual al de los textos escolares y al del currículo a este pues lo denominamos un nivel inicial que correspondería al nivel mayoritario de acuerdo con la revisión de los antecedentes un segundo nivel tiene que ver con un nivel intermedio que bien puede ser instruccional cientificista en el cual el conocimiento escolar es válido si se repite en los pasos determinados por expertos en este caso expertos de la didáctica de la ciencia pero también lo que tiene que ver con la perspectiva científica pero vista más desde un reduccionismo de las ciencias o bien una perspectiva espontaneísta también aquí a nivel intermedio donde el conocimiento en la escuela es válido si satisfacen los gustos de los estudiantes entonces el profesor digamos que va gestando las actividades de los contenidos de enseñanza en procura satisfacer los gustos de los estudiantes fundamentalmente y el nivel tres es el nivel de referencia el integrador transformador donde se asuma que el conocimiento en las escuelas es válido si se enriquece digamos ese conocimiento de los estudiantes mediante la integración y transformación de diferentes saberes diferentes conocimientos de diferentes epistemologías del cultural del científico del familiar del contextual entre otros el conocimiento y algo muy importante es que en contraste con los anteriores niveles el de referencia pues se reconoce que el conocimiento didáctico del profesor es el que permite validar ese conocimiento escolar entonces vamos con dos pilares por un lado la categoría de análisis y por otro lado la hipótesis de progresión y el siguiente tiene que ver con la manera como analizamos como interpretamos el comportamiento de cómo es cómo son esos ese conocimiento del profesor del conocimiento escolar en los diferentes niveles a lo cual tiramos los ejes dinamizadores obstáculo y cuestionamiento pues que ha sido trabajado por Martín de la Llenilla y posteriormente pues ha habido varias investigaciones en las cuales hemos acogido los ejes DOC entendido el eje dinamizador como aquellos aquellos elementos que desencadenan el desarrollo profesional y el mejoramiento de la propuesta de enseñanza en este caso lo que está favoreciendo lo que está movilizando lo que está profesional en cuanto el conocimiento escolar el obstáculo en contraste lo que busca lo que ocurre allí es cómo hay diferentes elementos de concepción del profesor que no posibilitan que generan tensiones que generan obstáculos para el desarrollo de las propuestas de enseñanza en este caso para el desarrollo del conocimiento del profesor del conocimiento escolar y los cuestionamientos hacen relación a preguntas sobre tensiones contradicciones fisuras para las cuales no tenemos respuesta pero que abren posibilidades y se convierten a su vez en potenciadores para continuar desarrollando conocimiento al respecto bueno muy bien entonces los objetivos de esta investigación es en primer lugar caracterizar el conocimiento profesional de los profesores de ciencias de primaria de Bogotá respecto a los contenidos escolares en lo que atañe tanto los tipos de contenidos escolares como organización de los mismos de la primera categoría en el mismo sentido la caracterización en lo que tiene que ver con la segunda categoría que son los referentes epistemológicos en lo que tiene que ver con la caracterización de ese conocimiento del profesor en la categoría de criterios de variedad del conocimiento escolar y elaborar unas explicaciones del porqué de esas niveles a partir de las hipótesis de progresión digamos que lo que hacemos en la investigación es cruzar la categoría de niveles con categorías estaríamos hablando de una combinación de cuatro niveles de análisis cuatro categorías de análisis con cuatro niveles de progresión y por último contribuir en el desarrollo de propuestas metodológicas para el estudio y conocimiento profesional de los profesores sobre el conocimiento escolar bueno entonces ya hicimos referencia a estas categorías de análisis voy a adelantar a lo que tiene que ver con el aspecto más de orden metodológico a lo cual se hace referencia en el segundo capítulo entonces la investigación tiene una perspectiva de orden hermeneutico interpretativo y tiene componentes tanto de orden cualitativo como cuantitativo asumiendo que no entendemos como referentes epistemológicos lo cual y lo cuantitativo sino más bien lo hermeneutico la primera etapa de la investigación correspondió a una etapa exploratoria en la cual hicimos la construcción de afirmaciones del conocimiento del profesor sobre el conocimiento escolar a partir de cinco estudios de caso a través de entrevistas pero también a partir de los antecedentes que ya hice referencia en la segunda etapa a partir de esas afirmaciones iniciales diseñamos validamos y aplicamos el cuestionario para en la tercera etapa hacer el análisis y la caracterización de ese conocimiento en lo que tiene que ver con la primera etapa exploratoria entonces en primer lugar hicimos un listado en un banco de contenidos semánticos sobre las cuatro categorías que ya hice referencia inicialmente a partir de los antecedentes y de los trabajos de Martínez y estos constituyeron una base para realizar entrevistas estructurados a cinco profesores cuatro de ellas profesoras y un profesor que de acuerdo con la indagación que hicimos los posibles perfiles correspondían a los diferentes niveles de complejidad del conocimiento de ellos sobre el conocimiento escolar finalmente de esos cinco de las cinco profesoras voy a hablar de aquí en adelante en femenino dado que la mayor parte de ellas fueron profesoras se profundizó en dos casos a quienes llamamos unos edónimos Ana y Gaita algunos ejemplos de las preguntas orientadoras que orientaron la entrevista a esas profesoras para cada una de las categorías en el caso por ejemplo de finalidad de la educación en primaria la relevancia de la enseñanza y las ciencias en primaria cuál es la importancia que se concede en la escuela en la enseñanza y las ciencias en primaria por ejemplo entonces llamamos un guión con preguntas principales y auxiliares para cada una de las categorías de manera que fueran más abiertas algunas y otras más cerradas como la que tenemos en cada una de las categorías entonces por ejemplo acá para una de ellas decimos una lista que damos ordenar ellas tienen que ordenar con la prioridad los aspectos que tienen en cuenta para seleccionar los contenidos de enseñanza en las clases de ciencias y explicar pues y explicar por qué en cada caso entonces damos de una manera más cerrada tendiendo a incluir dentro de cada tarjeta los diferentes niveles de complejidad pero a su vez también dábamos la posibilidad de otros de otros criterios allí bueno entonces digamos que esto fue un conjunto de preguntas para la entrevista sin estructurada la cual en el promedio duró una hora en las profesoras pues obviamente que con el proyecto informado y contando pues con la motivación de la persona para poder responder entonces paso a mirar también otro elemento que tiene que ver con otras preguntas que tiene que ver con el cierre de la entrevista con preguntas más generales eso fue la primera etapa lo cual a partir de este ejercicio pudimos hacer digamos que un banco enriquecer el banco de proposiciones que teníamos inicialmente diseñadas muy enriquecidas con las entrevistas físicas aquí entonces mostramos algunos ejemplos del caso de Ana y de Aitana dos profesoras que trabajan aquí en Bogotá como algunas afirmaciones de ellas también nos contribuyeron a la formulación de nuevas proposiciones en el instrumento que fue una escala Likert entonces por ejemplo Ana dice el conocimiento que se produce en la clase de ciencias es válido solo cuando se realizan experimentos o en el caso de Gartana por ejemplo lo que se enseña en la clase de ciencias es válido siempre y cuando además de la comprensión de conceptos se responda tanto a los interés de los estudiantes como a los solicitados por los profesores entonces digamos que de acá hicimos un banco para finalmente pues digamos que consolidar un cuestionario tipo Likert con 143 afirmaciones distribuida por la categoría de investigación tratando de que fueran equitativas pero no fue imposible en ese momento de que fuera digamos equilibrada la distribución tanto por niveles como por categorías esto pues fue un ejercicio que se hizo con triangulación entre los importantes del grupo de investigación teniendo cuidado pues que las afirmaciones dieran cuenta de cada una de las categorías y niveles de complejidad que como ya dije pues es esa relación de 4x4 en 16 en total 16 categorías niveles posteriormente estas preguntas fueron sometidas digamos a diferentes fases de validación un taller con 20 profesores de futuros profesores una jornada con 7 estudiantes de la línea de conocimiento del profesor posteriormente una discusión del instrumento con 3 especialistas profesoras universitarias en el programa de educación infantil de la Universidad Teórica Nacional sobre la interpretación de cada una de las afirmaciones para los niveles y categorías posteriormente hicimos una validación con un grupo de 30 profesores una prueba piloto con 30 profesores y finalmente pues se hizo ya la bueno y también con la revisión de una experta en este caso la profesora Ana Rivera de la Universidad de Sevilla y finalmente la validación entonces como vemos el instrumento fue cambiando en cantidad de preguntas y también en su composición para finalmente llegar a un instrumento como producto final de 80 preguntas a partir de la última validación que fue con la aplicación a una muestra de 268 bueno acá no me va a detener en esto por el tiempo que me resta hay simplemente algunos ejemplos de afirmaciones para cada uno de los niveles en este caso tradicional en cada uno de los categorías de análisis se van a mencionar solamente uno por ejemplo acá en este nivel tradicional para el caso referente del conocimiento escolar cuando enseño lo más importante es conocer y seguir los niveles curriculares estándares y demás directivos del medio aquí destaco por ejemplo como a partir de esas variedades me hicimos varias transformaciones una de ellas fue formular redactar estas proposiciones en primera persona para que diera cuenta para que el profesor que lo respondiera se viera más identificado con su práctica más no con algo genérico aquí vemos un ejemplo donde aquí lo que está predominando como referente tiene que ver con el curricular con los estándares del currículo prescrito así mismo ejemplo de afirmaciones para nivel instruccional sinteticista voy a tomar otro ejemplo el criterio de validez sé que mis estudiantes aprenden ciencias cuando reemplazan sus concepciones erróneas por conceptos científicos es decir tienen en cuenta tanto el conocimiento de los estudiantes como el referente como otro que tiene que ver con el conocimiento científico pero lo que está predominando aquí es esa sustitución para nivel espontaneadista entonces podemos tomar este ejemplo los contenidos escolares es lo que se abordan en mis clases surge fundamentalmente lo que hacen mis estudiantes para que ellos estén a gusto otro ejemplo de afirmaciones a nivel integrado transformador está en el caso de uno que nos representó la mayor dificultad que tiene que ver con los referentes del conocimiento escolar lo que enseño está determinado por el conocimiento particular que he construido como profesor sobre ciencias pedagogía didáctica que ocurre que en estos niveles de referencia de complejidad como lo que se está digamos que implica una diversidad mayor es más compleja entonces cada afirmación incluye más componentes más elementos es uno dificulto mucho la formulación de las proposiciones en ese sentido también es uno de los motivos por lo cual resulta una mayor cantidad de proposiciones para el nivel de referencia bueno ya en lo que tiene que ver con la aplicación pues mencionamos que en total es una muestra de 33 colegios que corresponde aproximadamente al 10% de los colegios de Bogotá de entre 33 colegios corresponde a 60.000 centros educativos tratando de cobijar las diferentes localidades de Bogotá y en total 268 profesores se tiene proyectado 250 para ello pues fue un apoyo de la participación de la educación de los rector de los cadeles de los rectores de los coordinadores bien vamos a hacer referencia a los resultados tanto en los dos casos es decir recordemos que hicimos la entrevista a dos profesoras una es Ana que tiene un perfil más desde la perspectiva de más un nivel científico instrumental cientificista esta profesora cuenta con más de 20 años de experiencia 10 años en primaria 5 en ese colegio en una localidad en Ciudad Bolívar al sur de Bogotá es una localidad en la cual pues el pensamiento socioeconómico en su mayoría de 1 o 2 y predomina una población mixta en gran medida con familias desplazadas por la violencia entonces digamos que esto conlleva a tener una posibilidad de diferentes ámbitos culturales de los estudiantes ella pese a que tiene 20 años de experiencia solamente en el momento que se hizo las entrevistas con 4 años de profesora de ciencias entonces relativamente era novel en el campo de la enseñanza de las ciencias como en la mayor parte de los profesores que trabajan en primaria no tienen una formación en ciencias participan en un producto de innovación y muy importante en esta profesora que está vinculada a un programa de enseñanza a la ciencia que aquí denominamos de una forma con un pseudónimo ABC que está centrado en la formación de habilidades científicas se hicieron entrevistas la entrevista semiestructurada y además observaron dos clases sobre el caso del cambio químico del cambio de la materia bueno entonces aquí lo que presentamos en esta profesora pues tiene que ver con estos niveles categorías para el caso de los contenidos escolares entonces encontramos como eje dinamizador de la profesora la vinculación precisamente a ese programa ABC que incide en la enseñanza de contenidos diferentes a los conceptuales y que se promueve la enseñanza de aprendizaje en contenidos procedimentales en habilidades científicas y también en actitudes entonces notamos que la vinculación de esta profesora a este programa le permite diversificar los contenidos curriculares aunque están bastante definidos determinados por ese programa que pues conlleva unos módulos unos materiales de apoyo entonces por un lado es una perspectiva tecnológica tecnológica pero por otro lado está movilizando hacia poder abordar elementos diferentes a los textos escolares o a un currículo prescrito digamos unificado como otro eje dinamizador tiene que ver con la búsqueda de adaptación de los contenidos curriculares mencionando sin embargo encontramos en ella un eje obstáculo porque en la entrevista ella hace referencia a determinar la validez del conocimiento escolar si los estudiantes nombran correctamente utilizan un lenguaje técnico científico adecuado por ejemplo en vez de llamar tubitos a los vasos sanguíneos si le llaman arterias venas capilares está dando cuenta del conocimiento que aprende digamos que consideramos que es un eje obstáculo en el sentido de un reduccionismo nominal otro eje obstáculo que encontramos en esta profesora tiene que ver con la diostaposición de contenidos conceptuales estableciendo pocas interrelaciones entonces digamos que ella menciona por ejemplo retomando el caso del cuerpo humano la importancia de abordar temáticas como sistema circulatorio digestivo respiratorio etcétera pero no relaciona esos contenidos bueno encontramos en general que en el caso de Ana nos enseña que hay una transición entre el conocimiento tradicional y el conocimiento instruccional cientificista de los niveles principalmente mediado por ese programa ABC de enseñanza de las ciencias donde digamos que hay una transición de lo tradicional por ejemplo no centrarse ya en un texto escolar sino que diversificarlo con este programa con los módulos también ella se refiere a documentación en internet en programas de televisión en textos en diferentes textos tanto ella con los estudiantes para poder resolver las preguntas que están planteadas en ese programa de enseñanza de las ciencias sin embargo digamos que predomina lo instruccional cientificista en el sentido que acoge casi que fundamentalmente está poniendo esa propuesta del modelo de enseñanza de las ciencias que está implementando en el colegio bueno algo muy importante en lo que tiene que ver con voy a adelantar un poco acá esto es una mirada muy gruesa muy gruesa en lo que podemos ver acá es para las diferentes categorías aquí la idea no es que lo leamos sino que simplemente visualicemos cómo es la distribución cómo representamos nosotros ese conocimiento de la profesora sobre el conocimiento escolar y vemos aquí las cuatro categorías y en este caso para ella no está evidente el nivel espontaneista sino únicamente el tradicional el tecnológico cientificista y el transformador integrador por el que deben estar seis columnas y lo que vemos acá no es para que no se le dé acá sino que queremos simbolizar en el libro pues tan detalladamente colocados los ejemplos cómo en esta profesora se transita el tamaño de las casillas y la intensidad del gris está identificando qué es lo que está predominando entonces por ejemplo acá para contenir la enseñanza vemos que hay una movilización desde el conocimiento o sea que coexisten referentes del conocimiento escolar tanto en lo que tiene que ver con lo tradicional porque ya se mención a la importancia del currículo y lo que tiene que ver fundamentalmente a los estándares pero también como también este programa de enseñanza de las ciencias ABC esa propuesta también la moviliza hacia contenidos de enseñanza donde también se tienen en cuenta otros elementos para los puentes para los referentes que tienen que ver por ejemplo con el conocimiento del estudiante con el conocimiento de las familias pero lo que estamos viendo acá es que hay una se visualiza o ahí representamos una movilización de donde se transita donde coexisten esos diferentes niveles de complejidad para cada una de las categorías pero especialmente lo que tiene que ver con los referentes epistemológicos los criterios de validez y las fuentes y criterios de selección entonces esta profesora nos enseña muchas el caso de esta profesora nos enseña muchas cosas fundamentalmente digamos esas transiciones entonces pese al desarrollo de actividades propias del programa ABC enana predomina la preocupación por la enseñanza de términos científicos que correspondía a un obstáculo ese programa constituye la principal fuente y el principal referente del conocimiento escolar el cual pues digamos que ha sido diseñado por expertos pero le ha permitido movilizar el conocimiento de ANA desde una perspectiva tradicional hacia una perspectiva más instruccional y cientificista la vinculación de ANA al programa pese a que conlleva digamos que un predominio de la perspectiva institucional cientificista constituye también un eje dinamizador ¿por qué? porque promueve la organización de contenidos de enseñanza donde no solamente está lo prescrito por los textos escolares y por el currículo sino que el mismo modelo que tiene que ver con la indagación con la observación con la formulación de preguntas le conlleva acudir a otras fuentes trasciende también los contenidos de enseñanza conceptuales a esos procedimentales y actitudinales y al parecer está aplicando un modelo prediseñado por expertos llevan a la persona a no limitarse a cumplir firmemente el currículo algo muy importante acá dentro de una de las fuentes que tiene que manifiesta ella es el trabajo con sus colegas con sus pares en el área curricular posibilita a partir de los resultados negociar compartir con los colegas para redefinir esa secuencia de contenidos formativos a lo largo de los grados escorales bueno en el caso de Gaitana que corresponde al capítulo cuarto pues es una persona contrastante a la anterior ella trabaja en una localidad opuesta en la ciudad en la localidad de Suba que queda al norte de la ciudad en el primer caso Ciudad Bolívar es una zona de mucha muy hacinada poblacionalmente con poco verde mucho cemento mucha construcción en las laderas en las colinas de sur de Bogotá mientras que esta profesora trabaja en una localidad que se diferencia digamos en el entorno natural por la presencia de unidades de ríos de bosques y también pues digamos de actividades ambientales y por otro lado también algo muy importante tiene que ver con la diversidad cultural en esa localidad hay digamos que poblaciones de grupos indígenas principalmente de muiscas ella en contraste con la anterior tiene una amplia experiencia en el centro de las ciencias alrededor de 15 años y 30 como maestra primaria no es formada como licenciada en el campo de las ciencias pero en cambio se tuvo un pobrado en ecología y medio ambiente a ella también pues se le hizo una entrevista y se observaron las clases las cuales fueron grabadas transcritas sistematizadas para poder digamos que robustecer por un lado el cuestionario el Likert escala Likert y por otro lado pues también para comprender elementos de su conocimiento sobre el conocimiento escolar en este caso encontramos como eje dinamizador la diversidad de referentes del papel relevante del conocimiento de problemas socioambientales y el conocimiento de expertos externos a la institución ¿qué ocurre? esta profesora acude centra los contenidos de enseñanza sin desconocer el currículo que está establecido por el ministerio pero lo fundamenta lo nuclea alrededor de problemas ambientales alrededor de necesidades de los estudiantes por ejemplo alrededor de el humedad alrededor de la huerta alrededor de la nutrición la importancia de la nutrición en los estudiantes las problemáticas ambientales fundamentalmente porque tiene que ver con su formación posgradual eso la lleva a acudir a otras fuentes de contenidos y otros referentes del conocimiento escolar como por ejemplo a padres de familia a líderes sociales de comunidades a por ejemplo en caso de unidad trabaja con ingenieros trabaja también con colegas de otras áreas es un eje dinamizador esa diversidad de referentes de conocimientos por parte de la profesora le da los de complejidad de contenidos un eje dinamizador lo que voy a pasar un poco más rápido otro que tiene que ver con los padres de familia pero también con los entornos que ya han mencionado en el contexto del humedad de la huerta del bosque de la ronda del río un obstáculo que es un poco débil en términos de frecuencia de aparición es el conocimiento científico es el referente de llegada la dice busco que lleguen a conocimientos más científicos o sea investigación siguiendo un orden sin embargo digamos que es evidente la diversidad de fuentes de conocimiento y de las fuentes de contenidos y de referentes epistemológicos bueno igual no me voy a tener acá como un esquema de esa transición en el caso de ella vemos que hay una transición de nivel instruccional cientificista a un a un integrador transformador principalmente por lo que es la propuesta didáctica no obstante pese a la riqueza del conocimiento de esta profesora a lo diversificada a esta diversidad la profesora nunca por lo menos una entrevista y durante la conversación que tuvimos en las dos que observamos explícita que lo que ella hace corresponde a una propuesta didáctica formalizada pero de hecho lo es bueno digamos que es un eje de cuestionamiento por qué no por qué no por qué no no lo explícita igual que el anterior pues aquí digamos no deberíamos leer los contenidos pero si es como mirar simbolizar aquí qué es lo que está ocurriendo donde estamos predominando más hacia el conocimiento de un nivel integrado transformador donde se integra se transforma se enriquece el conocimiento del estudiante a partir de diferentes fuentes a partir de diferentes contenidos de referentes epistemológicos y vemos digamos cómo es la tendencia la tendencia en cuanto sin embargo hay un eje cuestionamiento que ya hemos dicho que tiene que ver con los criterios de selección en lo que tiene que ver con esa privación que ya daba sobre el conocimiento del curricular y el conocimiento de la ciencia del criterio científico bueno voy a pasar esto porque acá quiero abordar en grosso modo lo que encontramos ya al abordar la población más grande digamos que ya esto nos permitió como nos hablaba anteriormente configurar y validar en diferentes con diferentes estrategias tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo estadístico los el cuestionario tipo líquil para aplicar a la a la población entonces voy a hacer referencia a alguna de las categorías que no son antes pero digamos que que mencionar elementos que tienen que ver con con esa validación pues que ya sabemos que tuvo un tránsito de una mayor cantidad de inicial de más de 160 40 perdón números de las afirmaciones en la primera validación a 120 en la versión inicial después de trabajar con estudiantes de autoridad y maestría en el trabajo que se hizo con los 30 profesores de dos colegios se redujo se redujo a 92 que fue la que se aplicó a la mayor parte de los profesores a los 168 profesores y que finalmente configuró los 80 afirmaciones entonces digamos que desde el punto de vista estadístico en cada una de las fases de la validación lo que se hizo era la consistencia con el índice de alta congas lo cual pues en la primera en la validación inicial tuvo un promedio .686 y en la final de .678 lo cual le da una consistencia una confiabilidad al instrumento los que aquellas proposiciones que disminuían esos índices fueron eliminados y también otro criterio que tuve en cuenta pues fue la correlación estas consistencias se tuvieron en cuenta al interior de cada una de los niveles categorías después de haber hecho esa validación se logró digamos que se mantuvo que esa consistencia al interior de cada nivel categoría pero por otro lado una reducción del 33% de la cantidad de preguntas inicio son muy formuladas y también hay una muy importante fórmula de traer acá tiene que ver con la cantidad del equilibrio entre la cantidad de afirmaciones al interior de cada nivel categoría aquí vemos que en esta versión que fue la penúltima la de 120 afirmaciones para este esta categoría que tiene que ver con las fuentes criterios había 7 para el primer nivel para el tradicional 5 para el espontanista 4 para el tecnológico 8 para la la categoría que va variando y finalmente en la última versión pues se logra logramos tener una mayor equilibrio alrededor de 4 y 5 entre 4 y 5 afirmaciones por cada nivel por cada nivel y categoría siendo un poco mayor en el caso de la categoría referentes bueno ya al aplicar los 268 profesores pues es importante también como elemento de análisis además de la hipótesis de progresión pues la composición estamos hablando de 88% son profesoras en el caso de la edad digamos que predomina entre 41 y 60 años por la que es 41-60 años en promedio de 47 años de edad de los profesores la experiencia docente predomina mayor de 20 años o profesores principiantes en cuanto a la formación inicial varía cabe destacar que muy pocos están formados de las profesoras están formadas en enseñanza a las ciencias en licenciaturas en ciencias también una proporción importante tiene que ver con profesoras no licenciadas con no formación como maestras con títulos como derecho trabajo social para que ocupacional un porcentaje importante aproximadamente la cuarta parte y la otra cuarta parte personalmente profesoras licenciadas en áreas específicas diferentes a las ciencias en cuanto a los pobrados el 35% digamos que siempre el menino de estudios de pobrados el 36% lo cual se puede relacionar con la política y incentivar esos estudios de pobrado máxima cuando muchas profesoras no tienen formación inicial como maestros pero sin embargo no encontramos muy pocas profesoras que tengan formación posgradual en el campo de la ciencia o las ciencias y la mayor parte no tienen formación posgradual en maestrías de investigación y en doctorado bueno digamos que aquí los principales resultados para cada una de las categorías entonces dado el tiempo no me da para desarrollar todos voy a hacer referencia tal vez a uno o dos y luego en el caso de que haya espacio para las preguntas en general si miramos acá con verde está lo que predominan bueno aquí ya se analizan son las medias la medida estadística para cada una de las categorías que a su vez contienen entre cuatro y seis afirmaciones y vemos cómo es el comportamiento entonces en el caso de la categoría de contenidos escolares lo que está predominando acá fíjense que es en lo declarativo es el nivel integrado transformador sin embargo este coexiste con un nivel instruccional cientificista y en menor grado y digamos y predomina el desacuerdo el desacuerdo para el caso de nivel tradicional digamos que aquí esto nos da un elemento de análisis que es como esa coexistencia porque coexisten desde el punto de vista declarativo en las profesoras los diferentes niveles especialmente en este caso sin psiquiatría tan evidente de espontánea vista es indeterminante porque coexisten porque coexisten esos diferentes niveles entonces lo interpretamos más como una una movilización un tránsito entre unos niveles y otros sin embargo pues eso contrasta también con el perfil que veíamos de las de las profesoras digamos que nos cuestionaba bastante el hecho de que pese a que el perfil de las profesoras no tiene que ver en su mayoría con formación en el campo de las ciencias de las ciencias mayoritariamente y las dos medias con mayor valor de acuerdo tiene que ver con este nivel integrado transformador donde lo que estamos usando aquí es diferentes contenidos diferentes al conocimiento científico entonces es un elemento que es cuestión acá aquí voy a hacer referencia a algunos de los ejes tanto el dinamizador obstáculo como el cuestionamiento para la categoría de contenidos de enseñanza entonces un obstáculo es lo que tiene que lo que tiene que ver con la perspectiva nominalista que también la veíamos en la profesora Ana esa perspectiva nominalista porque nosotros incluimos varias afirmaciones que digamos retornamos precisamente en parte de Ana lo que ella decía que el conocimiento que se enseña en la ciencia es que buscamos que los estudiantes digan con términos técnicos científicos lo que se está viendo en clase y que se está dando cuenta de lo que queríamos enseñar en la clase pero digamos que eso es un eje obstáculo en el sentido que basta con que los estudiantes utilicen términos científicos para que sepan ciencias sin embargo no están dando cuenta de la estructuración de los procesos que allí ocurren voy a mencionar un eje dinamizador como es que las profesoras al enseñar ciencias en la escuela primaria incluyen diversidad de contenidos conceptuales articulinales procedimentales esto está más en el nivel técnico cientificista pero digamos que está haciendo una movilización en cuanto al desarrollo de habilidades y actitudes de trabajo en ciencia creemos que esto está dinamizando las prácticas de las profesoras yendo más allá a asumir los contenidos de enseñanza como datos como etiquetas como nominaciones como en el nivel obstáculo bueno sigo pasando dado el tiempo no alcanzo a repetirme todo pero si hay algunos elementos que tienen que ver con la otra categoría que tiene que ver con las fuentes de selección de contenidos de escolar las fuentes y criterios de selección pero aquí vemos que en contraste con la anterior en la anterior veíamos que los contenidos de enseñanza coexisten los niveles mientras que para el caso de las fuentes y criterios de selección de esas fuentes está predominando la perspectiva que es integradora transformadora del conocimiento del estudiante entonces aquí encontramos que como de analizadores no considera que los textos escolares como la fuente fundamental de los contenidos de enseñanza que esto potencia como lo analizamos nosotros consideramos que en contraste con otros países de Latinoamérica en el caso de Colombia los textos escolares no son un referente obligatorio al no ser un referente obligatorio esto dinamiza digamos la posibilidad de encontrar otras fuentes como lo veíamos en el caso de la profesora Gaitana que acude a las familias que acude a los diferentes contextos que acude a la humedad a la acude al parque a la huerta y las profesoras digamos que nosotros esos tipos de ejemplos colocamos en los en los diferentes proposiciones entonces ese es un eje dinamizador que creemos tiene que ver también con esas políticas al igual que lo que tiene que ver con los lineamientos curriculares que más que algo preestablecido muy definido son más abiertos otro elemento dinamizador es el desacuerdo con el uso de materiales generalizables en cualquier contexto como una fuente de contenidos de enseñanza incluso los didácticos de programas de especialistas especializados bueno algunos elementos entonces acá cuestionadores es qué papel cumple la cotidianidad de los estudiantes como una fuente de contenidos de enseñanza porque digamos que las profesoras también hacen referencia a que el conocimiento cotidiano de los estudiantes constituye un elemento para para definir qué contenidos seleccionados y cómo abordarlos sin embargo claro como es una escala Likert no podemos interactuar y aquí pues digamos que surge una proyección de la investigación es poder profundizar sobre estas preguntas con casos de profesores en concreto en cuanto a la categoría que tiene que ver con los referentes epistemológicos si contrastamos estas valores de las medias con la categoría inicial de contenidos de enseñanza es similar es decir existe una coexistencia al igual que en la primera categoría contenidos en el caso de la categoría referentes esa esa coexistencia nos está dando cuenta de una movilización un tránsito de unos niveles hacia otros y ya deteniendo a los ejes miramos que pues digamos aquí hay muchos ejes dinamizadores que vuelven a concluir con la diversidad de referentes del conocimiento escolar desde que se realice la práctica porque digamos que eso posibilita que el profesor no se siente únicamente como conocimiento de origen científico sino que tenga en cuenta otros elementos es muy importante como el caso de Colombia que es un país muy étnico muy cultural rico en diversidad del tipo incluida la biológica entonces esos multisipidad de referentes enriquecen la práctica y le da digamos una posibilidad a que el conocimiento que se construye en la escuela tiene un estatus diferente diferente a los otros conocimientos que lo refiero precisamente que contribuía a la formación de sujetos éticos críticos ciudadanos conscientes ¿no? entonces esa diversidad continúa siendo como un denominador como un eje dinamizador como eje cuestionamiento tenemos por ejemplo es el conocimiento del currículo prescrito el referente fundamental del conocimiento escolar porque digamos que pese a que coexisten hay una pregunta que son determinantes cuando nosotros redactamos las afirmaciones tendríamos que a que fueran proposiciones digamos que muy determinantes en el caso es fundamentalmente lo que determina principalmente eso entonces pese a que hay diversidad de referentes sin embargo está la respuesta desde la perspectiva más tradicional que tiene que ver con el currículo prescrito bien estamos haciendo referencia a la pregunta 14 con la cual está de acuerdo entonces mi empresa que está principalmente mayoritariamente es el nivel integrador pero acá por ejemplo con la pregunta coexiste algo que no da tanto de esperar y también eso lo contesta el caso de Gaitana Gaitana a pesar de que es tan tan diversa en su en su práctica también le preocupa digamos el asunto de cumplir con esos referentes del currículo y con la evaluación la evaluación de promoción y sobre todo las pruebas las pruebas de estado por último la última categoría que tiene que ver con los criterios de validez entonces también se ve una coexistencia principalmente entre estos dos niveles de complejidad el nivel de instrucción científicista y el nivel integrador teniendo las mayores de medias en el caso nivel integrador transformador aquí destacamos algunas de los ejes dinamizadores obstáculo cuestionamiento vuelve a aparecer a ser evidente la diversidad de criterios de validez del conocimiento escolar pues lo cual enriquece y transforma esas ideas y conocimiento del estudiante y se permite comprender los fenómenos y resolver problemas de la vida cotidiana digamos que es el sentido de no solamente enseñar los conceptos o incluso procedimientos sino también los valores y también la importancia para resolver situaciones un eje obstáculo el centramiento en criterios de validez relacionados con condiciones superiores del conocimiento científico cuando se menciona que es garantía el aplicar los procedimientos propios de la ciencia y se deben reemplazar las ideas erróneas por los conceptos científicos dado el tiempo yo voy a dejar ahí para dar lugar a los profesor Afania profesor Andrés muchas gracias muchas gracias profesor Edgar Orlai por la presentación bueno pues continuando con el desarrollo de la agenda del día de hoy vamos con el tercer punto que es la intervención de los jurados recuerdo el tiempo tienen de 10 a 15 minutos y al final de cada intervención por favor nos regalen su concepto si es favorable o no vamos a darle el uso de la palabra a la profesora Fania Angulo Delgado evaluadora externa de la universidad de Antioquia profesora Fania adelante muy bien primero que todo quiero agradecer a la universidad pedagógica nacional por haberme considerado como jurado del trabajo que el profesor Edgar Balbuena está presentando para ascender de categoría mi concepto gira en torno a una enorme felicitación y a un gran reconocimiento hacia el trabajo que Edgar y el equipo han desarrollado y que se presenta de una manera elocuente muy explícita y muy delicada en el libro es un libro absolutamente delicioso de leer lo disfruté muchísimo y le agradezco a la vida y a la universidad el haberme permitido esta oportunidad el manejo metodológico es impecable pues también es porque hay un equipo poderoso de investigadores con muchísima experiencia detrás de todo el proceso y ello pues permite tener este producto tal y como como nos lo han entregado que es una contribución grandísima hacia la comprensión del conocimiento profesional de los profesores en ese sentido quiero saltarme un momento el protocolo solamente para decirles que tanto en el informe escrito que envié como ahora ratifico mi decisión y es que es apruebo completamente el trabajo del profesor Balbuena como requisito para el ascenso de categoría además porque me parece que el hecho de que la universidad pedagógica nacional que es mi alma mater de pregrado cuente con profesores como Edgar me hace muy feliz porque es una garantía de la calidad y desarrollo formativo de los estudiantes y de las personas que trabajan con Edgar en todo esto en hacer pues todas estas contribuciones lo que voy a exponer de aquí en adelante es más motivo de análisis y de disertación porque el producto que se presenta es de investigación y las investigaciones no nos llevan a conocimientos acabados son más bien motivo para que sigamos pensando las cosas y afinando nuestras propias ideas entonces en ese sentido asumo Edgar que aquí el tiempo no nos alcanzará lo mismo con Eduardo y con Andrés pero habrá momentos en los que podemos conversar al respecto un elemento es ver las diferencias que pueden haber entre conocimiento profesional conocimiento didáctico conocimiento pedagógico PSK etcétera yo creo que en el país estamos un poco en mora de llevar a cabo estas discusiones y tener un consenso un poco más consolidado con respecto a estos a estas diferencias que tal como lo señaló Edgar en su disertación tendrían que observarse más desde la naturaleza ontológica y epistemológica que señalan esos diferentes conceptos bien ese es el primer comentario el segundo tiene que ver más con la hipótesis de progresión si bien es un concepto que pues fue muy interesante en el momento de su surgimiento allá en la Universidad de Sevilla a mí me causa un poco de ruido es porque en su definición se plantea que es una construcción gradual y progresiva de una idea en este caso sería la de conocimiento escolar el asunto es que tal como Edgar nos muestra en los datos de la investigación realmente hay más bien una coexistencia de perspectivas en un mismo profesor o profesora entonces creo yo que más que movilidad de una idea hacia otra o de un enfoque hacia otro en el discurso de los profesores persiste esa convivencia de 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 ideas entonces en ese sentido yo creo que más que una progresión sería más bien una hipótesis de convivencia o de coexistencia de ideas y en este punto me preguntaba también si los ejes obstáculo y cuestionamiento estarían señalando más bien o poniendo en evidencia un bloqueo de esa progresión dejo ahí mi intervención les agradezco mucho y ratifico entonces mi aprobación hacia el trabajo de Edgar para su ascenso de categoría muchísimas gracias nuevamente profesora Fanny muchas gracias por su intervención profe Edgar si quiere por organización recoge los elementos que nos digan los evaluadores y al final pues hace una sola intervención le damos el uso de la palabra al profesor Eduardo Rabanal una pregunta no me quedó clara la última intervención respecto a los ejes doc si Edgar en los ejes doc está el eje obstáculo y el eje cuestionamiento entonces los datos me hacían preguntarme si más bien esos dos ejes estuvieran o pudieran ser interpretados como ejes que bloquean la progresión pues es para analizar es eso gracias profesora Fanny vamos con el profesor Eduardo Rabanal adelante profe muy bien muchas gracias bueno al igual que Fanny agradecer la oportunidad que que me han dado de poder estar en este en este espacio de conversación de pensamiento al mismo tiempo provocador porque hay muchas ideas que de alguna manera interpelan las formas de pensar que uno tiene acerca de la enseñanza de la ciencia en los lugares donde uno trabaja donde uno se desarrolla en paralelo felicitar a Edgar por todo el trabajo no solamente en este en este producto académico sino que a lo largo de los años y todo lo que él ha construido junto a su equipo a sus colaboradores por lo tanto es un gusto escuchar escucharlo reconociendo en él toda su trayectoria toda su calidad personal y profesional así que desde ahí muchas gracias y por cierto ya mis profundas felicitaciones para él por cierto es un trabajo que es complejo y es complejo en términos de las ideas que pone en juego como en términos metodológicos creo que hay una serie de variables que se comienzan a movilizar en distintos planos y que creo que en ese sentido complejizan la actividad investigativa y complejizan también las ideas que se ponen en juego y eso creo que tiene mucho sentido tiene mucho valor dentro de las ideas que se exponen y que yo recogí del libro y que ahora se ratifican en la presentación comparto la que plantea Fanny con respecto a la hipótesis de progresión y esta y esta explicitación de que hay una coexistencia de esta forma de mirar o de esta forma de entender por lo tanto creo que debiese trabajarse de manera más profunda en entender esa integración porque en un momento cuando la intento me la intento representar me imaginé un diagrama de Ben entonces en ese diagrama de Ben intento visibilizar qué significa estar en los puntos de intersección como profesor o profesora y qué significa estar en los puntos donde no está la intersección cuando digo qué significa estar en ese lugar o en el otro qué puedo hacer o dejar de hacer cuando estoy compartiendo ideas de dos niveles y cuando estoy en niveles aislados por lo tanto creo que tratar de explicar esos puntos de intersección como los puntos donde no lo hay creo que puede ser importante en términos de cómo el profesor se moviliza a la hora de enseñar cuando se analizó los casos de Ana y Gaitana logro advertir con más nitidez que son dos profesores que se ven distinto y que lógicamente el profesor va a ver distinto pero Ana está en un contexto bien particular está adscrito a un programa y Gaitana está en otra en otra situación entonces me pregunté bueno las diferencias que se manifiestan en las profesoras esas diferencias se explican por los contextos donde realizan la actividad y es ese contexto el que le permite movilizar un tipo de conocimiento o definitivamente son diferencias que se explican por las diferencias que tienen en términos del conocimiento profesional lo que quiero plantear es que hasta qué punto los contextos permiten a una profesora o un profesor movilizar un tipo de conocimiento y cuando digo movilizar seleccionar lo que resulta pertenente descartar lo que no parece coherente y por lo tanto dejar entrever que tengo una forma de mirar pero que en verdad es una forma de mirar que intenta dialogar con el contexto donde yo realizo la actividad entonces creo que el elemento contextual como una variable que intenta explicar el conocimiento del profesor y la relación con los otros conocimientos creo que puede ser importante para la comprensión del profesor como sujeto de conocimiento la profesora como sujeto de conocimiento y creo que ese elemento se podría profundizar o ampliar un poquito más sobre todo porque uno de los propósitos que tiene el producto es intentar develar la relación entre el conocimiento del profesor y de la profesora y el conocimiento escolar entonces esas relaciones o esas configuraciones creo que también son una cuestión que se podría profundizar un poco más es decir cómo se dan esas relaciones si las relaciones están dadas por la presencia ausencia o la coexistencia de las ideas o en definitiva esas relaciones son iteraciones que se dan entre un ámbito u otro lo pienso porque se termina diciendo que hay una suerte de complejidad en el conocimiento entonces en ese sentido y en este camino mejor preguntarle a Edgar cuando uno habla de la complejidad del proceso cuando habla de la complejidad del conocimiento del profesor ¿cómo uno debiese entenderla? ¿como una gama de elementos? ¿como la iteración de sus elementos? ¿como la relación de los elementos? porque efectivamente uno podría inferir que el proceso es complejo que el conocimiento profesional y los espacios donde uno lo moviliza es complejo pero en rigor ¿qué es lo que nos lleva a evidenciar esa complejidad? ¿cómo logro caracterizarla situarla para terminar diciendo que finalmente el conocimiento del profesor es un conocimiento complejo? creo que eso podría ser un aporte sobre todo cuando la enseñanza ha sido considerada un proceso complejo cuando la reflexión ha sido considerada un proceso complejo y ahora el conocimiento profesional está siendo considerado un asunto complejo por lo tanto para poder responder a aquello creo que también va a ser bueno adoptar alguna perspectiva que venga a lo mejor de los enfoques de la complejidad para lograr visibilizar en estos datos por qué el conocimiento del profesor es un asunto complejo otra cosa que me llamó la atención y que me ha hecho pensar y que tiene que ver con la coexistencia de estos niveles de representación sobre la enseñanza ya sea a nivel tradicional espontáneo cientificista y qué sé yo me cuesta entender un poco cómo las integraciones de esos niveles permiten las transiciones se afirma de que el hecho de que hay una suerte de coexistencia favorecería el tránsito entonces no sé si se podría en un momento profundizar qué es lo que nos lleva a pensar de que la coexistencia es un andamio para los tránsitos y en su defecto ver si esos tránsitos uno los puede considerar en este marco como escenarios de desarrollo profesional como posibilidades logro advertir que en un momento puede ser puede ser que sí pero existirá evidencia que dé cuenta de que las las coexistencias son andamios que favorecen tránsito y esos tránsitos en definitiva representen algunos indicadores de desarrollo profesional eso sería lo que yo podría plantear y reiterar las felicitaciones a Edgar y por cierto mi valoración es positiva por el trabajo que ha realizado el trabajo que está realizando y el que y el que no acaba de compartir en esta en esta mañana eso por mi parte muchas gracias profesor Luis Eduardo vamos finalmente con el profesor Gerardo Andrés Perafán Echeverry evaluador interno de la Universidad Pedagógica Nacional profesora Gerardo adelante si bueno expresar nuevamente mis agradecimientos particularmente al profesor Edgar Balbuena por su exposición me parece que ha sido una exposición y presentación magistral de la obra que nos ocupa el dominio y la claridad de la exposición del profesor Edgar me parece que se corresponden con las características de la titularidad del cargo que él desempeña como profesor de la Universidad Pedagógica Nacional comparto los reconocimientos que han hecho mis dos colegas en relación con la exposición y con y con la obra presentada igual me parece que digamos aspectos a relevar a resaltar tanto de la presentación que hace el profesor Edgar como de la de la lectura del texto tiene que ver con esa diferenciación entre el conocimiento del profesor y el conocimiento escolar si bien pienso que todavía seguimos en esa pregunta de caracterización de diferenciación entre lo que sería la naturaleza epistemológica del conocimiento del profesor y ahora las características epistemológicas del conocimiento escolar me parece que la diferenciación precisamente es la que permite el desarrollo el desarrollo de la tesis ese deslinde conceptual entre lo que sería un conocimiento profesional del profesor y un conocimiento escolar creo que el texto lo que nos invita es a seguir trabajando en la profundización de la caracterización de esos dos tipos de conocimientos que de todas maneras es uno es otro elemento que me parece importante en la obra se deslindan toman distancia de posturas clásicas según las cuales el conocimiento del profesor es básicamente una especie de amalgama entre la disciplina y la pedagogía o entre la disciplina y la didáctica me parece que más allá de tomar el conocimiento científico al conocimiento disciplinar como encuadre o como referente del conocimiento del profesor la obra nos debilita esa postura y más bien nos invita a pensar en que tenemos que seguir trabajando por la determinación de un conocimiento propio de un conocimiento particular del profesor y de un conocimiento propio un conocimiento particular que circula en la escuela como conocimiento escolar de manera que para mí como una persona que ha dedicado sus últimos años quizás más de 10 años a trabajar exclusivamente el tema del conocimiento del profesor esta obra ha sido muy enriquecedora de esa perspectiva igualmente algún reconocimiento como lo han hecho mis colegas a la laboriosidad y la rigurosidad metodológica del trabajo creo que esa esa ese intento exitoso de poner a dialogar dos tipos de investigación una investigación más de orden cualitativo otra investigación más de orden cuantitativo poner a dialogar esos estudios de caso con este instrumento tan rigorosamente trabajado me parece que es uno de los aportes muy importantes de la obra igualmente el texto bueno quisiera tener la oportunidad de poder dialogar sobre muchos de los aspectos que quedan en el texto sé que digamos no es ni el ámbito ni el espacio pero quedará abierto para unas oportunidades de diálogo posteriores yo solo quisiera referirme al digamos a los hallazgos o a los resultados que tanto el libro como la exposición de Edgar nos plantean y que tiene que ver con la pregunta por la coexistencia o la transición está claro que la obra no se ocupa de digamos de caracterizar las causas de la de la de la transición porque pues no es digamos no busca demostrar qué es lo que hace que se produzca una transición de un lugar a otro porque entre otras cosas no es una investigación que busca una intervención pero si nos queda esa pregunta la pregunta abierta de si lo que hay es una coexistencia de si lo que hay es una transición de si la coexistencia efectivamente habla de esa transición y cuáles serían las causas posibles de esa transición o en su defecto como quizás lo planteaba la profesora Fanny si más bien tenemos que referirnos a un tipo de conocimiento distinto por parte del profesor que tiene que ver con unas determinantes epistemológicas propias a ver cuando decimos por ejemplo que hay una coexistencia en términos de las fuentes cuando decimos que hay una coexistencia en términos de los contenidos y sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que en las fuentes haya una mayor concentración casi que exclusiva en lo que tiene que ver con el tercer nivel con el de lo que llama Edgar el nivel integrador y transformador esos elementos me hacen a mí pensar o me han llevado a pensar si esta investigación no es precisamente una evidencia una evidencia de que el conocimiento del profesor y el conocimiento escolar son entes epistemológicos efectivamente distintos a los conocimientos disciplinales e incluso me atrevo a decirlo sé que no es el ámbito para la discusión que el conocimiento disciplinar el conocimiento científico no es un referente obligado sino que hay otras fuentes y los profesores fíjense que a pesar de que no están formados en ciencias se ubican en ese lugar y uno dice ¿será que se ubican en ese lugar a pesar de que no han sido formados en ciencias porque el conocimiento disciplinar no es la fuente obligada ni el elemento de amalgama del conocimiento del profesor sino que precisamente es un constructo particular un ente epistémico propio del profesor bueno esos son los aspectos que me ponen a pensar y que me me han producido a mí me produjeron a mí mucha alegría mucho entusiasmo de poder leer esta obra por lo cual nuevamente felicito al profesor Edgar y por supuesto a los colegas con los que han trabajado el texto con el que trabajaron la investigación y está claro que apruebo la obra pues como ascenso de categoría del profesor profesor Gerardo Andrés muchas gracias por su intervención a los otros dos jurados muchas gracias entonces le concedemos el uso de la palabra al profesor Edgar Urlay para que se refiera a las apreciaciones profesor Edgar bueno en primer lugar agradezco las observaciones los análisis las preguntas los cuestionamientos y pues de lo que se trata ¿no? en la comunidad académica y por otro lado pues también el reconocimiento que nos da que obviamente es para mí para el equipo de investigación de este proyecto bueno creo que lo más reiterativo tiene que ver con la coexistencia entre los niveles de complejidad para cada una de esas categorías y principalmente y más especialmente para unas que para otras y también el reiterativo lo que tiene que ver con la naturaleza de los diferentes tipos de conocimiento así como lo que atañe a la hipótesis de progresión pues efectivamente creo que que este esta investigación y otras están problematizando los diferentes conocimientos como lo decía la profesora Fanny anteriormente es importante digamos poner en blanco y negro no para definir conocimiento y aquí tenemos dos puntos ¿no? en que se diferencia del PCK y del conocimiento del profesor y el conocimiento escolar en términos de definiciones pero sí de desde el punto de vista ontológico y epistemológico la relevancia que ello implica también relacionando con con este asunto tanto Eduardo como Andrés hacen referencia a la relación de lo que pretende esta investigación que tiene que ver con conocimiento del profesor y conocimiento escolar uno y otro hacen mención por una parte el diferenciar lo uno y lo otro y por otra parte la relación entre lo uno y lo otro ¿cuál es nuestra posicionamiento a partir del análisis que hacemos? es que efectivamente corresponde a dos conocimientos con una oncología y una epistemología diferenciada pero que están muy relacionados en este caso el conocimiento del profesor asumido como un conocimiento no solamente de carácter práctico sino también reflexionado sistematizado formalizado explicado y formalizado que creo que lo que falta digamos que es un elemento que es importante por desarrollar de la línea de trabajo que tiene el profesor banal de desarrollo profesional en el sentido de que no solamente externamente los investigadores lo caracterizan sino acompañar a los profesores para que ellos también lo expliquen y lo caractericen el conocimiento del profesor sobre qué sobre muchos sobre muchos de sus campos de acción sus campos profesionales y uno que encierra el ejercicio profesional precisamente tiene que ver con la enseñanza en el ámbito escolar entendiéndose que no solamente la escuela se suscribe a la escuela formal porque también se busca espacios no convencionales que aplican al ámbito escolar pero el ámbito escolar pues sí está muy curricularizado y está muy determinado por unos referentes prescritos pero también hay otros ámbitos escolares como por ejemplo lo que ocurre en las educaciones propias las culturas nosotros realizamos en el programa del licenciado en biología salida de campo a diferentes partes de colombia una de ellas que es muy determinante es al amazonas la semana pasada llegamos del amazonas con estudiantes de sexto semestre y mirábamos como la educación propia de grupos como los ticunas como los diferentes grupos étnicos de la amazonía colombiana tienen espacios que también se pueden considerar que tienen epistemologías propias para la enseñanza como lo que tiene que ver con el mambeo en la maloca o el trabajo en la chaga a esto me refiero es el conocimiento que tenemos los profesores sobre lo que se testa lo que se construye en el ámbito escolar sea educación formal no formal educación propia educación digamos que más institucionalizada el posicionamiento nuestro es que precisamente ese conocimiento del profesor ese carácter de ese componente del conocimiento didáctico le permite leer interpretar intervenir en la definición de de lo que tiene que ver con la enseñanza que yo acepto como lo dije al comienzo de la presentación que pues digamos que el sistema de categoría se queda corto porque digamos que no podemos reducir el conocimiento escolar a los contenidos de enseñanza hay otros elementos que están incluyendo ya allí entonces sí tiene un estatus epistemológico y un estatus ontológico diferenciado porque en el caso del conocimiento del profesor es un conocimiento particular práctico pero también formalizado donde concluyen se articulan interactúan diferentes tipos de elementos y conocimientos a su vez pero digamos que en su globalidad está configurando un conocimiento que lo identifica para poder de una manera fundamentada tomar decisiones sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje por eso el conocimiento dentro de los componentes el conocimiento didáctico es un componente muy muy importante en este caso ese conocimiento del profesor principalmente principalmente o de una manera determinante más bien el conocimiento didáctico hace la lectura de lo que está ocurriendo lo que se está construyendo en el aula que tendría o que tiene un estatus diferente entonces un aula donde digamos en una perspectiva de la profesión tradicional lo que predomina es el desarrollo de las guías por ejemplo como ocurre en algunos maestros digo algunos que podría ocurrir de la escuela nueva de los escuelas cursos multigrado donde pues el profe pues lo que tiene a la mano que es el material curricular las cartillas los módulos las unidades y fundamentalmente lo que está predominando allí en el conocimiento escolar es lo que está terminando allí es lo que está prescrito en estos materiales en la fuente el profesor lo puede dinamizar lo puede abrir entonces eso lo uno con esa digamos que con esa aporte que hacen ustedes en el sentido de para poder relacionarlo por un lado como dice Manny hay que diferenciar los diferentes tipos pero por otro lado en particular como dice Andrés en qué se diferencia el del profesor del conocimiento escolar y para poderlo relacionar como lo ha planteado Eduardo entonces eso pues es un elemento pues claro que demanda y mirando pues la hipótesis de progresión si aporta elementos de la comprensión de la comprensión de cómo el profesor construye conocimiento sobre ese conocimiento escolar efectivamente y pues lo mostramos ahí en esa movilización de las matrices con tamaños y grises diferentes es más viable digamos en los estudios de caso cuando uno profundiza en las preguntas en la práctica del profesor que es es más viable poder hacer esas interpretaciones pero no no entendía la hipótesis de progresión como itinerario tal vez si es desafortunado el término progresión pero que más bien podría ser como lo ha utilizado William Mora que es de transición no necesariamente que por progresión sea como la idea del menos al más y aquí la idea no es esa la idea es que no es un itinerario sino que es poder visibilizar y poder explicar yo creo que en este caso por ejemplo la manera como representamos para el caso de la de la profesora Ana de la profesora Gaitana la hipótesis de progresión si nos ayuda a entender a comprender en esa coexistencia que puede estar posibilitando una transición entonces el hecho de que de que la la profesora Gaitana esté trabajando alrededor de proyectos ambientales eso le está posibilitando pese a que reconoce el currículo reconoce las pruebas le posibilita diversificar y digamos que el asunto no es que este que la hipótesis de progresión esté explicando esa posibilidad de transitar porque existen también elementos pero son elementos también para comprender la relevancia acá por un lado desde el punto de vista metodológico porque posibilita estructurar instrumentos como este o instrumentos de observación y análisis que en el cual se pueden visibilizar unas y otros estadios pero no en sentido de la profesión pero también en sentido del desarrollo profesional porque podemos acompañar al profesor como ustedes dicen pues es un tema bastante amplio de discusión hay preguntas muy interesantes de trabajo que pues nos nos llegan a puntos de encuentro de discusión en el campo académico que son bienvenidos yo de FI dada la hora que son el 9.53 muchas gracias profesor Edgar Orlay le pregunto a los evaluadores si fueron recogidas sus apreciaciones en la intervención del profesor Edgar Orlay profesora Fanny si completamente muchas gracias profesor Luis Eduardo si totalmente todo bien muchas gracias profesor Gerardo Andrés si totalmente muchas gracias bueno pues darles en este punto un agradecimiento muy especial a los tres evaluadores al evaluador interno también a los evaluadores externos por sus intervenciones y pues de acuerdo a los conceptos que nos brindaron en la mañana de hoy pues podemos concluir que son favorables y de esta manera dar continuidad a los trámites para el ascenso del profesor Edgar Orlay Balbuena bueno antes de llegar al cuarto punto que es el espacio para intercambio con la comunidad académica pues profesor desde la Secretaría General y en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional pues felicitarlo como siempre lo reiteramos en estos espacios la cualificación de nuestros maestros es muy importante para continuar con el desarrollo y misión de la Universidad Pedagógica Nacional entonces en este punto darle agradecimientos a los evaluadores no sé si nos quieren brindar alguna palabra ya despedida veo en la sala también a la profesora Nálida bueno creo que ya no está entonces profesora Fanny profesor Luis Eduardo y profesor Gerardo ya para despedirnos muchas gracias nuevamente ha sido un gusto tremendo volverlos a ver eso es lo primero desde el corazón un abrazo gigante los aprecio muchísimo para mí siempre es un honor ser parte de alguna actividad académica que se desarrolle en la Universidad Pedagógica Nacional y con personas como ustedes entonces gracias a la vida por este tipo de encuentros por esta interacción y creo que van a pasar muchos almuerzos muchas cenas y muchos cafés súper entretenidos conversando de estas cosas y seguramente poniéndonos no de acuerdo frente a algunas y manteniéndonos en desacuerdo frente a otras pero eso creo que es lo que le pone el toque de sabor a todo este trabajo de investigación tan serio que tenemos que hacer un fuerte abrazo y muchísimas gracias profesor Luis Eduardo bueno reiterar mi agradecimiento por esta noble invitación una oportunidad para encontrarme con profesores amigos queridos creo que ha sido un espacio riquísimo en ideas en encuentros en los compromisos que tenemos en la formación del profesorado también en la enseñanza de la ciencia en nuestros territorios desde Chile un fuerte abrazo fraterno para ustedes con el cariño de siempre para Fanny para el profe Perafán y para mi querido amigo Edgar felicitaciones desde ya gran trabajo ha hecho Edgar en este tiempo y creo que es maritorio todo lo que está ocurriendo en este minuto así que muchas gracias por todo un abrazo fuerte y lo mejor en este momento en este momento quiero reiterar mis agradecimientos al profesor Edgar por la presentación que ha hecho el día de hoy que creo que nos aporta muchos elementos para el desarrollo de nuestros trabajos felicitarlo por este reconocimiento formal de su titularidad que con seguridad es una titularidad de muchos años atrás pero pues que la universidad se lo reconoce hoy de manera de manera formal agradecerle igualmente a Fanny a Ricardo por participar en este en este evento de nuestra universidad de nuestra alma mater que pues precisamente eso se trata de ser academia y muchas gracias por contribuir con la universidad desde sus puntos de vista igualmente a la universidad agradecer la invitación que nos han hecho y nada pues un fuerte abrazo para todos y todas todas bueno pues muchísimas gracias igualmente me siento honrado por por la lectura la que he tenido en el punto de vista académico por la seriedad y por el vasto conocimiento que tiene cada uno en el caso de Fanny de Eduardo de Andrés en algo que nos nos convoca y pues sí efectivamente uno a veces el día a día el volumen de trabajo uno deja lo de uno para la última yo le iba a hacer esto hace hace años no lo ha hecho por simple descuido pero igual pues es una oportunidad muy muy importante y también para el desarrollo profesional muchísimas gracias bueno antes de dar cierre al evento en sus correos estimados evaluadores ya está el acta que les comenté al inicio de la sesión para que por favor no la devuelvan a los correos que se indican allí para la firma muchas gracias un buen día y excelente mañana para todos hasta luego un fuerte abrazo hasta luego muchas gracias Miguel por todo tu apoyo con mucho gusto profesor gracias